Tenemos una nota muy divertida, jajajaja, el insoportable. ¿Qué haces con uno que te saca de quicio en la calle, que te saca de vueltas? Él es el insoportable de la noche mía. Somos los más estresados en Sudamérica. Este de acá fue más trito. Ya, ya mira, compadre. Ya, ya está me dando, compadre. No le aguantamos pulgas a nadie y todo lo queremos solucionar a golpes. ¿Qué te dedico, por favor? Ya, ya, ya. Tenemos un verbo florido para atacar. A mí me jode, de verdad. Pero tranquilo, tranquilo. Y es que los peruanos somos intolerantes. Masticamos pólvora y así no se puede vivir en paz. Nuestro colaborador se confunde entre la gente para interactuar. ¿Le tendrán paciencia a sus inocentes y honestos comentarios? ¿Puedo probar una, maestro, para ver cómo está el material? Una, por un matrito. Acá, esta, acá. Un sol, se va a probar un sol. Pero maestro, yo pegué una nomás siquiera para probar el material. Así le digo a mi mamá para que compre. Un sol. Pero no tengo plata, maestro. ¿Cómo hacemos? Si no tienes plata, esto es un poquito. La granaría, una chiquitita, ¿eh? Chiquitita. ¿Es la más barata? No tiene su ser humano, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Estás pensando? ¿Sin sé pensar, señor? ¿Pero por eso? No vende, por último, ¿eh? ¿No vende ahora? Pero si hace rato me decías que estaba acá a dos soles el kilo de mandarina. ¿Ya está comprando? ¿Perdón? Está vendido. Pero no, pues se cago de toda la fruta, por un matrito. Un duraznito, maestro. Ese de acá, ese de acá. Matrito. Señor, yo no estoy hablando con usted. Estoy hablando con el de acá. Este de acá, por un matrito. Ya, ya mira, compadre. Le pon matrito. Le pon matrito. Es que no se amarre, por un maestro. Usted se para embargando. ¿Puedes retirarte? ¿Perdón? ¿Puedes retirarte? Por favor. Matrito, ya, ahí está, acá. No, ¿y dejo ahí los frutos? Pero, ¿solo usted qué le digo? ¿Tendré veneno acaso? ¿Tendré veneno para madurar su fruta? Nada. No, ¿y qué es? Deja la fruta, ¿me entiendes? Pero, señor, no estoy diciendo nada malo. No tengo nada. ¿No estás agarrando la fruta? Pero mis manos están limpias. Tranquilo, ya, ya me voy. Ya, 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 tranquilo, ya me voy. Tenga cuidado. Hablar con caballeros de la tercera edad puede traer serias, muy serias consecuencias. Buenas, maestro. Para el periódico, no más, digo. Congreso de la espalda de los derechos humanos. ¿Y usted de qué equipo es, maestro? ¿Ah? ¿De qué equipo es usted? ¿Yo? Sí. De la U. ¿De la U? Sí. Muy bien. Ah, ahí está, choque de familia, ahí está. ¿Qué pasa, maestro? Para leer, güey. ¿Qué pasa, maestro? Para leer el periódico. Para tu periódico, no jodas. Pero, señor, el periódico para leer. No estoy diciendo nada de malo. Solamente quiero informarme con usted. No se enoje. ¿Por qué se enoja? Acá estoy, acá estoy. ¿Por qué no me jodas? No me jodas, ¿ah? Ya, está bien. Por ejemplo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa a ti? Solamente quisiera venir. ¿Ya viste la cara de cojudo a mí? No, señor, solamente he venido aquí. Ya, ya, vaya. Vaya, su sitio. Vaya. Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero, maestro, para leer el periódico, por favor. Hijo, por favor. Hijo, por favor. Ya, 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 señor, ya. Me estás poniendo a cerrar. Ya, está bien, ya me voy, me voy, me voy, me voy. Ya, me voy, señor, me voy. Que me voy por allá, usted se va por allá. Los momentos íntimos son como una burbuja que nadie quisiera que te la rompan. Y es ahí cuando sale el macho protector. Disculpa, una preguntita. ¿Cuánto tiempo tienen? No, no, es que me hacen acordar a mi enamorada y a mí, bueno, a mi ex. ¿Cuánto tiempo tienen? Cinco meses. Ya ni se sabe el mes. Seis meses. Seis meses. Oh, qué bonito. ¿Y quién es Marronegón? ¿Tú o ella? ¿Tú? Pero no parece. ¿Cómo se conocieron? Sí, brother. Yo creo que es mi ex. Pero no sé que no es Marronegón. ¿Ves? La verdad es que ahora Marronegón pareces tú, no ella. No, es que estamos conversando y no me tenemos. Ya, pues, aprovechamos el tiempo de los tres. ¿Cómo se conocieron así? Brother, por último, a ver si yo les he estado conversando. Tranquilo, no te enojes. No, no me enojes, brother, porque sigues siendo de buena manera. No, ya, pues, hablemos un rato. No, no, no te enojes. ¿Ves? Ella me responde lo más tranquilo y lo normal, pero tú eres el renegón. No, 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 yo estoy respondiendo tranquilo. Pero es que, o sea, apunte que te hiciste un placa y venga un pati y que te pregunte cosas de la nada. A mí, a mí me jode, de verdad. Pero tranquilo, tranquilo. Yo tranquilo, me, pero, o sea, tú vienes acá y no sé, no sé preguntar cosas de la nada. Se van a ir, pero ¿cómo me van a dejar acá o sí? Sí, es que quiero estar acostumbrado. Bueno, bueno, señor, ¿está durmiendo? ¿Está durmiendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué está que duerme? ¿No durmió hoy bien en la noche? Sabes que lo vendo en película con la mujer hasta tarde. ¿Con quién duerme? ¿Yo? Sí. No, sí. ¿Solo? ¿No tiene mujer? Todavía no. ¿Qué pasó, maestro? ¿Usted sabe eso que dicen? ¿Soltero, maduro? No, yo soy solo. Ah, exacto, señor. Ah, maestrito. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, a ningún lado. Estoy aburrido. Por eso quería venirme acá a hablar con usted. ¿Cómo está? Cuéntame, ¿qué tal tú? Sí. Déjame descansar, pero. ¿Descansar? Pero, señor, el día es hecho para vivirlo, la noche es para dormir. Ok, no ha dormido bien. No. ¿No la ha visto? ¿Ah? Hola, hola. Señor. Buen señor, no se ponga así, va un poco. ¿Qué es lo que pasa? No tengo. No me voy a dejar de estar. Pero no se va, ya pongo ahí. No me voy, escúrate. Unos toleran más que otros, pero en particular los limeños andamos cargados de mal humor. Una sonrisa, un poquito de paciencia no le harían daño. Evítese un colerón y llegar a los golpes en situaciones incómodas. Vamos tranquilo, vamos tranquilo. Pero maestro, para leer el periódico, por favor. ¡Mierda! Ya. 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 Ya.